¡Policía, piso! El presidente Guillermo Lazo y autoridades de Quito analizan acciones para la reconstrucción de la zona afectada por el deslave de Lagasca. El Consejo de la Judicatura ratifica la suspensión del fiscal Juan Carlos Izquierdo, investigado por la muerte de Naomi Arcentales. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con un operativo ejecutado esta madrugada en la provincia de Loja que permitió la detención de cuatro personas, tres de ellas colombianas. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gabi? Amigos televidentes, los sospechosos son acusados de imprimir billetes falsos. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 300 mil dólares falsificados, además de maquinarias que usaban para la elaboración de los mismos. Tenemos un reporte. El operativo conjunto entre autoridades de Ecuador y Colombia se ejecutó la madrugada de este martes. Policía, al piso. Al piso. Al piso. Uno de los allanamientos fue en este inmueble, ubicado en el sector de San Pablo de Tenta, en Saraguro, en la provincia de Loja. Allí los uniformados desarticularon una banda que se dedicaba a la falsificación de dinero y detuvieron a cuatro personas, tres de ellas colombianas. Según información preliminar, los implicados usaban máquinas para imprimir billetes. En ese sitio, los agentes encontraron 16.600 soportes de papel con características similares a los de 20 dólares, que dieron un total de 332 mil dólares. Entre las evidencias se incautaron tres impresoras especializadas, un contador de dinero, dos celulares, dos computadoras, entre otros objetos como tintas y químicos usados por esta red. Se conoció que los aprendidos no registran antecedentes penales. Hay preocupación en el sector portuario de Guayaquil, pues en lo que va del año, al menos tres trabajadores de la terminal marítima han sido asesinados. En el último caso, un hombre de 25 años fue acribillado en el sur de la ciudad. La policía admite que los casos tendrían relación con el narcotráfico. Nos informa Fernando Terranova. La avenida 25 de julio, además de ser una de las más concurridas de la ciudad, conecta con el puerto de Guayaquil. Precisamente esta vía ha sido escenario de asesinatos de trabajadores de la terminal portuaria. El último de los casos se registró la noche de este lunes. Un empleado portuario fue acribillado mientras circulaba en su vehículo. Tras recibir los disparos, se estrelló en este poste frente a un hotel. Pudimos tomar contacto con familiares de la víctima, nos comentaron que efectivamente trabaja en el puerto marítimo y había salido de su jornada laboral dirigiéndose a su domicilio ya. El hombre de 25 años ni había recibido amenazas ni registraba antecedentes penales. Los familiares comentaron que no había tenido ningún tipo de amenazas. Apenas el sábado, otro trabajador del puerto marítimo fue asesinado mientras estacionaba su carro tras volver del trabajo, en el sector de Los Esteros, también en el sur del puerto principal. Según los registros, en los 39 días que van del año, al menos tres empleados del puerto de Guayaquil han sido asesinados. Cuando uno mira el mapa de la violencia de Guayaquil, si cada muerte violenta es un punto, ese mapa te lleva a un lugar, hacia el sur, específicamente hacia donde está el puerto. ¿Por qué? Porque por ahí tienes el problema de la contaminación de la droga. Los puertos son los principales centros donde se contaminan con droga para que salga del país. Las presunciones están ahí. De pronto no fueron parte de, no accedieron a muchas cosas. El tema genera terror en el sector portuario. No se puede decir nada porque es peligroso. Habla, se sentiste solito. Mucha miedo en todo caso. Miedo, terror. Eso es lo que pasa en este sector. Para explorar la seguridad brindada a su personal, contactamos a los encargados de comunicación de Contecón, operadora de las terminales del puerto marítimo de Guayaquil. Sin embargo, nuestro requerimiento no tuvo respuesta. Nos indicaron que preparan un comunicado, una postura institucional para las próximas horas. Mientras llega esa respuesta, la policía ha hecho su parte, aumentando el patrullaje preventivo en los alrededores del puerto. Y en la ahora sangrienta, avenida 25 de julio. Ahora repasemos con detalle los casos reportados en lo que va de ese año. En los cuales sicarios han asesinado a trabajadores del puerto de Guayaquil. El primer hecho de este 2022 se reportó el miércoles 5 de enero en la tarde. En la avenida 25 de julio, sujetos en un auto interceptaron a Edison Escobar, de 45 años, cuando acababa de salir de la terminal portuaria. Un mes después, el sábado 5 de febrero, Tomás Moreno, de 51 años, conducía su carro por la ciudadera Los Esteros, en el sur de Guayaquil, cuando fue acribillado. Él también trabajaba en el puerto. Finalmente, el último caso se registró este lunes 7 de febrero, durante la noche. Anthony Suárez, de 24 años, fue asesinado cuando transitaba en la avenida 25 de julio. Tras el ataque, logró conducir unos metros más, donde chocó contra un poste. Así, tenemos un reporte de tres crímenes contra tres empleados del puerto en lo que va del año. Casos que están bajo investigación. Pasamos a revisar las afectaciones del invierno en el país. En Cotopaxi, las fuertes lluvias han provocado un deslave que dejó 23 casas sepultadas. Además, hay puentes colapsados que han dejado a comunidades aisladas. Patricio Viera, con la noticia. Como zona de desastre, así describe Belén Pilatasi, el escenario que quedó en su comunidad de Yakuchaki. Ella alertó sobre lo que había ocurrido en la zona, tras caminar durante 12 horas entre lodo, para llegar hasta el centro parroquial de Chuchilán, en el cantón Sitchos. La escuela, solo hay un poco de carretero, ya ahí todo está acabado, todo, llegado al borde, contra las piedras, todo está terminado. Las intensas lluvias que se registran desde hace 10 días en esa comunidad de Cotopaxi provocaron que parte de la montaña descendiera y destruyera su paso a 23 viviendas. No se registraron fallecidos ni heridos, pero los habitantes están consternados ante esta crítica situación, pues no solo perdieron sus casas, sino también su sustento económico, pues ellos tenían un proyecto comunitario para la cría de truchas, en el que la población invirtió 12 mil dólares, pero toda la producción se perdió. Pues llovió toda la noche, a la una de la mañana bajó como un avión que sonaba duro, yo levanté con una linterna y me fue a ver las truchas, eso ya no había. Andrea Villagómez, coordinadora de la Junta Parroquial de Chuchilán, nos indicó que cerca de 1.500 familias que viven en seis comunidades de esta parroquia quedaron aisladas. Salen con la necesidad de buscar alimentos y sobre todo ayuda, que nos puedan de alguna manera solventar las necesidades de este lugar. Al momento los habitantes permanecen en la zona y claman la intervención de las autoridades ante este invierno destructor. El presidente... ¿Qué otros anuncios se esperan? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Después de su visita a China, el presidente de la República, su retorno al país, llegó hasta aquí, a la Universidad Central del Ecuador, al puesto de mando unificado, desde donde se atendió a todos los damnificados y a las víctimas de la aluvión que afectó a los sectores de la Gasca y la comuna hace más de ocho días. El mandatario se reunió con el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, también estuvo el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, los ministros de Defensa y también de Gobierno, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la ministra de Gobierno y el comandante, en este caso, de la Policía Nacional, y le explicaron todas las acciones que se han realizado durante estos días tras el aluvión para atender a las víctimas. Según el presidente, el gobierno central dará todo el apoyo al municipio, sobre todo económico, para el proceso de reconstrucción. Escuchemos. Señor alcalde, téngalo por seguro que cuenta con el gobierno nacional. Cuenta conmigo como presidente del Ecuador, cuenta con los recursos del gobierno nacional, para poder apoyarlo a usted y al municipio de Quito, para recuperar la normalidad lo más pronto posible. A la señora prefecta de la provincia de Pichincha, bienvenida en esta reunión. Aquí solo hay una bandera, la bandera de Quito, y todos tenemos que trabajar por Quito. Ese fue el mensaje del presidente de la República, y una vez que concluyó la reunión, anunció la entrega de un bono para más de 155 familias directamente perjudicadas por el aluvión. Será de 252 dólares, entregados directamente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El presidente además anunció la colaboración directa del gobierno y con los gobiernos seccionales, en este caso, para la atención en cambio a la provincia de Cotopaxi, a los cantones de Sicchos, Pujilí, Lamaná y Pangua, afectados por el invierno. Este es el informe, Gaby, buenas tardes. Seguimos aquí en Televistazo. Parte de Pachacútic, el Correísmo y el Partido Social Cristiano presentan una solicitud de juicio político a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana que conforman la nueva mayoría. Patricio Díaz nos cuenta por qué se propone este proceso y cuál fue la reacción de ellos. No era tan inesperado, pero hoy se hizo visible. Correísmo, Partido Social Cristiano y parte de Pachacútic se unieron para iniciar el juicio político contra cuatro de los consejeros de Participación Ciudadana. Explica por qué. Ellos piden un cambio del orden del día para modificar el reglamento que ya fue aprobado para nominar al Contralor General del Estado. Que se pretenda cambiar ese reglamento a cuestas de qué o a cambio de qué. Y la solicitud va contra los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ivete Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa. Ellos reaccionaron. Pretenden que el Consejo de Participación Ciudadana sea amedrentado. Hablan de no meterle la mano a los partidos políticos y son los partidos políticos los que no respetan la independencia y la autonomía del Consejo de Participación Ciudadana. Y Hernán Ulloa explica que más bien en el actual reglamento para designar al Contralor se le da una potestad especial a la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, que pone dudas en el proceso. Con una terna remitida por la presidencia hacia la Comisión Ciudadana de Selección para que se elija el secretario técnico. Es la forma como el Consejo de Participación a través de presidencia va a tener un ojo seco dentro de una comisión que debería ser independiente. Pero Pazmiño asegura que lo del reglamento no es todo. Audios que una de las consejeras se reúnen con los candidatos y dice que le va a dar todo el apoyo y que ella también tiene el apoyo del resto de algunos consejeros y que se les puede dar clases y educar para que puedan pasar los concursos. Y dicen tener el respaldo de 80 legisladores. Esta solicitud pasa al Consejo de Administración Legislativa para su calificación. Esta mañana se registró caída de ceniza del volcán Zangay en tres cantones de la provincia de Chimborazo. La mayor afectación se evidencia en los cultivos y en el pastizal para el ganado. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña recorrió la zona y nos tiene un reporte. Sorprendidos ante la caída de ceniza del volcán Zangay, amanecieron los habitantes de varias zonas rurales de la provincia de Chimborazo. El material volcánico ha causado alarma ante los daños que provoca para el sector agrícola de Huamote, Colta y Río Bamba. En este último, una de las parroquias más afectadas es Flores. Allí José Yantalema, teniente político, señaló que 27 comunidades se han perjudicado. A nivel de la parroquia de Flores se ha caído la ceniza. Entonces, sentimos que estamos afectados tanto con los sembríos o de agricultores y también con los animales. El pastizal para el ganado también está afectado. Los pobladores han tenido que limpiar con agua o sacudir la tierra antes de alimentar a sus animales. Mientras que los cultivos de maíz, papa, cebada, trigo, entre otros, han quedado cubiertos de ceniza. José Huamán, habitante de la parroquia Punín, indicó que las pérdidas económicas son graves. Simón Quispe, morador de la comunidad Salarón, desde temprano realizó la limpieza del techo de su vivienda por la acumulación de ceniza. Con la escalera subiendo arriba, estoy lavando con el agüita todo lo que está en la ceniza para quemar con el techo. Mientras tanto, funcionarios del municipio de Colta han iniciado la limpieza de aceras y vías. Las autoridades continuarán monitoreando la situación ante esta nueva caída de ceniza del volcán Sangay. El riesgo de quebradas y laderas. Quito es una ciudad en alto riesgo. Lo sucedido en los sectores de La Gasca y La Comuna es solo una muestra de las amenazas sobre la urbe a causa de la expansión urbana descontrolada y la falta de políticas para proteger sus laderas y quebradas. Francisco Garcés recorrió las zonas cercanas a las quebradas de Quito y nos muestra los riesgos que existen. Quito es una ciudad entre montañas y eso conlleva su riesgo. Esto pasó en La Gasca en 1975. Un deslizamiento de lodo como hasta esa fecha no se había visto, que dejó cuatro muertos a su paso. En 1983 volvió a suceder más al norte, en el sector del antiguo aeropuerto. El saldo fue de tres muertos. Y Quito se alarmó nuevamente en el 2019 con el aluvión del barrio Osorio, que afortunadamente no cegó vidas. Y el pasado 31 de enero, cuando el último deslizamiento deja hasta el momento 28 fallecidos y un desaparecido. Los quiteños saben que estos fenómenos son inevitables cuando el 75% de la ciudad, según un estudio del Cabildo de 2013, se ubica en zonas de deslizamientos, hundimientos y flujos de lodo. Muchas en las laderas occidentales y a orillas de las 33 quebradas que cruzan la ciudad. En los 90 se hicieron obras de contención, canales, piscinas y represas. Pero 30 años después son insuficientes, requieren mantenimiento y hasta reconstrucción. Sobre el barrio Osorio, por ejemplo, venden estas inmensas piedras que salieron del canal de drenaje. Si fuera posible limpiar todo el canal para que el agua se embalse por ahí y no tengamos quizás mucho peligro al barrio. Varias de las piscinas requieren mantenimiento y lucen con gran cantidad de material. En esta quebrada que pasa por barrios como el barrio Osorio o San Fernando en el norte de la capital, hace más de 20 años se construyeron grandes muros para contener la fuerza del agua, pero que en este momento ya evidentemente no cumplen su función. A ello se suma la incesante búsqueda de espacios para construir, lo que fomenta la deforestación y la ocupación de quebradas. La deforestación lo que hace es, yo diría, menos pernicioso que lo que es la pavimentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros impermeabilizamos la ciudad, no dejamos que el agua penetre, no dejamos que el agua entre, se absorba con una esponja y luego sea soltada paulatinamente a los cursos de agua natural. Hace más de una década, 9.932 hectáreas de laderas fueron declaradas zonas de intervención especial y se prohibió su ocupación. La implantación de sistemas de alerta temprana es fundamental. Es algo que ya no se puede soslayar, no se puede posponer mucho más, sino que se tiene que empezar a diseñar. La situación cada vez es más grave cuando eventos como los de La Gasca se volverán a repetir. Las obras de mitigación no podrán detener sus efectos y hay más personas en riesgo. Mañana les contaremos las acciones que tiene que realizar el cabildo para proteger las laderas y las quebradas de Quito, incluso por órdenes de la Corte Constitucional. Seguimos informando, esta madrugada murió el hombre quien resultó herido en el cruce de balas con guardias de seguridad en medio de un asalto a una cooperativa de ahorros en Puerto Viejo, Manaví. Él fue identificado y es oriundo de la provincia del Guayas. Se confirmó también que preliminarmente el perjuicio económico bordea los 200 mil dólares. Esta madrugada se confirmó la muerte de uno de los presuntos asaltantes que este lunes ingresaron a robar en una cooperativa de ahorros en Puerto Viejo y que había resultado herido con una bala en la cabeza tras un enfrentamiento con los guardias de seguridad. El hombre fue identificado como Arturo Carrasco de 44 años. Tras 15 horas de hospitalización murió. Era oriundo de Milagro, provincia del Guayas. Y la policía lo ubica en la escena como parte de la banda delincuencial que protagonizó el atraco, del cual no se ha determinado con exactitud el monto de los sustraídos, pues hasta esta mañana no había denuncia. La policía judicial ya está esperando la delegación de fiscalía. Eso es lo importante que necesitamos en este momento porque ya pasó el delito flagrante. Se presume que aproximadamente son 200 mil dólares. En los videos de seguridad de las cámaras frente a la entidad se observa que hubo un segundo sujeto que resultó herido. Es el que luego se levanta y se lleva un bolso. Logra escapar con ayuda de un cómplice que lo esperaba más adelante en una moto. Hasta ahora no hay más detenidos, pero la policía busca por lo menos tres hombres porque otro de ellos aparece en más grabaciones, huyendo con un fusil. De primera mano se conoce que existiría la participación tanto de personal o gente de aquí de Manaví como posiblemente gente que vino desde Guayaquil a realizar este tipo de evento. En los operativos de búsqueda se ha decomisado una moto y un fusil que se suman a las tres armas que este lunes hallaron en la escena. Con la muerte del sospechoso en este robo, Manaví ya registra 38 muertes violentas en lo que va del año. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la situación del fiscal Juan Carlos Izquierdo a quien la expresidenta María del Carmen Maldonado revocó la medida de suspensión provisional. Jacqueline Rodas nos tiene un informe desde el organismo. El fiscal Juan Carlos Izquierdo, principal investigado por la muerte de Naomi Arcentales, nuevamente está suspendido de su cargo. Fue la decisión que tomó esta mañana el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien también recibió a la madre de Naomi Arcentales y a su abogado. Reiteraron este pedido de que Juan Carlos Izquierdo no se reincorpore a su despacho. Escuchemos el anuncio que hizo el presidente del Consejo de la Judicatura y posteriormente la reacción de Sara Sabando, madre de Naomi y de su abogado. Por tanto, el fiscal, a partir de la notificación de esta resolución, estará suspendido en el ejercicio de sus funciones. Es un paso más, no es un triunfo. Nosotros no descansaremos hasta que se sancione a los responsables. Pongo toda mi fe y mi confianza a las personas que ahora nos están abriendo las puertas. Esperemos que las cosas sean transparentes como están hasta el momento. Tengo toda mi fe puesta. Esta es únicamente una medida de suspensión provisional que dura 90 días. Pero a la par, Juan Carlos Izquierdo tiene un proceso disciplinario aquí en el Consejo de la Judicatura y también una investigación penal en la Fiscalía. Era Jackie Rodas con este tema. Y justamente como anunciamos, nos acompaña Fausto Murillo Fierro, nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Gracias por acompañarnos, doctor Murillo. Ayer recibió una visita protocolar del presidente de la Corte Nacional de Justicia y varios ministros jueces. ¿Una forma acaso de ratificar su respaldo y dejar atrás cualquier duda de la legitimidad de su nombramiento? Buenas tardes, Tania. Un gusto estar en este prestigioso medio. En verdad, recibimos la visita del presidente Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, acompañado de más de 20 jueces que conforman el pleno de ese alto tribunal de justicia. La lectura que tenemos nosotros como vocales es que esa visita constituye sin duda un respaldo al procedimiento que adoptó el pleno del Consejo de la Judicatura, procedimiento que se ajustó a la Constitución, artículo 179 y al artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Mucho dirán, doctor Murillo. ¿Aplicar? ¿Aplicar la normativa legal y designar un vocal que asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura? Esta resolución del pleno del Consejo de la Judicatura es legítima y tiene que cumplirse y de hecho así estamos actuando. En otros temas, doctor Murillo, muchos dirán que ha sido la opinión pública la que de alguna forma ha logrado que vuelva la suspensión al fiscal izquierdo de Manta. Sabido es que se calificó de escandaloso el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre el investigado por la muerte de la modelo Naomi Arcentales, quien había sido su novia. ¿Tanto pesan las redes sociales, la opinión pública en la justicia, doctor Murillo? Habíamos nosotros y yo particularmente anunciado que vamos a hacer un análisis jurídico. Estas decisiones tienen que ser sustentadas y motivadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Para dictar la medida de suspensión, en aquella época la autoridad, la señora presidenta, en esa época debió haber identificado razones, debió haber identificado circunstancias que le llevaban a establecer presunción de infracción grave o gravísima y que por eso tomó la decisión de suspender. Es clarísimo, si esas circunstancias, si esas razones no han variado, no se puede revocar esa suspensión. El análisis jurídico nos evidenció esa situación y además evidenció que no tenía motivación la decisión de la señora expresidenta, porque lo que aduce es que como presentó su renuncia al cargo y por esa razón revoca la medida. Eso no tiene sustento jurídico de ninguna naturaleza. El análisis que se ha hecho ha llevado a este Consejo de la Judicatura a revocar esa decisión inmotivada de la señora expresidenta y por ende queda en firme y ratificada la suspensión del servidor judicial. Las razones que esgrimió su antecesora para renunciar la doctora María del Carmen Maldonado tienen que ver con las limitaciones que le impuso la Corte Constitucional para sancionar a jueces. ¿Usted qué hará si no puede ejercer control con observaciones y sanciones? ¿Cómo poner orden dentro de la Administración de Justicia? Bueno, esta última... Transmitió o pasó la potestad y la facultad para suspender... La suspensión no es una medida en sí sancionatoria. Para suspender en el ejercicio de sus funciones a los servidores esa facultad que estaba en manos de la presidenta o presidente la pasó al Pleno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional. Esta gravísima o delicada decisión de suspender es mejor que esté en el órgano colegiado y no en una sola persona, así sea el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura. Es decir, tomar decisiones en conjunto, no que una sola persona tome una decisión. ¿A eso se refiere? Exactamente. Es saludable que sea el órgano en su conjunto, los cinco miembros, los que tomen esta decisión de manera motivada y con un informe jurídico realmente valedero para llegar a esa decisión. Doctor Murillo, el presidente Lazo pretende una consulta popular que de ganarla podría poner fin al Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Será el pueblo el que decida? ¿No tengo que decirle lo que el pueblo piensa con respecto de la justicia ecuatoriana? La posibilidad de analizar, de debatir, de discutir si es, digamos, positivo o va a ser positivo que el Consejo de la Judicatura desaparezca. Pero si queremos transformar la justicia realmente, la transformación tiene que ser tecnológica. Y para hacer la transformación tecnológica necesitamos recursos económicos. Si alguien quiere pasar a la historia, si una gestión quiere pasar a la historia transformando la justicia, hay que apostar a la tecnología. Y para la tecnología necesitamos recursos. Si contamos con esos recursos y hacemos un trabajo serio y obviamente respaldado en informes que nos lleven a esa decisión, pues haremos un cambio en la justicia. La tecnología y los recursos tienen que provenir entonces del gobierno nacional, del Ministerio de Finanzas. ¿Qué va a hacer usted? El Consejo de la Judicatura, la función judicial por autogestión produce 70 millones de dólares al año que son ingresados al presupuesto general del Estado y que no retornan, no se reinvierten en la función judicial. Solo reinvirtiendo esos valores que son de autogestión pudiésemos transformar la administración de justicia. Una última pregunta. Deme una acción en la cual usted, como Fausto Murillo, nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pretende cambiar o mejorar la imagen de la justicia ecuatoriana. Lo que acabamos de hacer en el caso que hemos hablado al inicio, esa es una acción concreta y directa del Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Fausto Murillo, que ha dado una respuesta oportuna, motivada y de seguridad jurídica ante un clamor ciudadano, ante una preocupación de la ciudadanía. El tema penal sigue en la fiscalía, el tema administrativo sigue en el Consejo de la Judicatura y llegará el momento en que se tomen las decisiones. Esa es una muestra inmediata de que hay una gestión. La visita del presidente Saquicela al Consejo de la Judicatura es un mensaje claro y directo, que se puede articular, que se puede trabajar en conjunto, que es positivo estar juntos, cada quien en sus competencias, el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional, pero juntos en el interés superior de mejorar el servicio de administración de justicia. Ese es un objetivo y una muestra concreta de que vamos por un cambio. Gracias, doctor Murillo, por estar con nosotros. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias. A la orden. Seguimos informando. Un joven ecuatoriano de 23 años, oriundo de Azuay, fue encontrado muerto en una vivienda ubicada en Queens, Nueva York. El migrante salió irregularmente del país y sus padres están endeudados, por lo que piden ayuda a las autoridades para repatriar el cuerpo. El costo de la migración alcanzó la vida de Miguel Ríos, un joven de 23 años de edad, oriundo del cantón Cixi de la provincia de Azuay. Según sus familiares, él murió por inhalación de químicos tóxicos, mientras trabajaba removiendo pintura y arreglando baños en una vivienda en Queens. El compatriota viajó en julio del año pasado de manera ilegal a Estados Unidos. Pero antes de llegar a Nueva York, Miguel sufrió maltratos físicos. Hay probabilidades de que le golpearon, pero él nunca me contó. Él nunca me dijo nada. Miguel Ríos Calle era soltero y el año pasado planeó trasladarse de manera irregular al país norteamericano. En Cixi vivió en una casa de madera junto a sus seis hermanas. Él era el mayor. Sus padres han quedado endeudados debido a los préstamos que hicieron para pagarle a los coyoteros. Lo que queda, la deuda de mi hijo, más o menos los 30 mil dólares de él. La fatal llamada la recibieron el pasado 24 de enero, cuando un primo del compatriota que vive en Nueva York les comunicó el fallecimiento de Miguel. Ahora piden ayuda para repatriar el cuerpo, ya que no cuentan con recursos. Yo digo, lo que pido es que nos colaboren las autoridades para que le traigan muy pronto el cadáver de mi hijo, porque quisiera darle la sepultura para que él llover y creer que mi hijo está muerto. Así los familiares de Miguel claman ayuda a las autoridades, que no se han pronunciado sobre este caso. Seguimos informando en manos de una jueza de Manglar Alto. Está el destino de 300 rutas y 1.600 frecuencias de buses interprovinciales que habrían sido otorgadas de forma fraudulenta en todo el país. Merlin Ochoa viajó al lugar y nos tiene un informe. Merlin, adelante. Buenas tardes, estamos en Manglar Alto, provincia de Santa Elena, en donde se está desarrollando una audiencia de revisión de medidas en la que está participando la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito y hasta donde han llegado algunos representantes de los transportistas. Recordemos que a finales de diciembre la ANT suspendió 300 rutas y más de 1.600 frecuencias que habían sido dadas de forma irregular durante la pandemia. Pero esta decisión fue anulada por la jueza de Manglar Alto, quien el pasado 21 de enero aprobó una medida cautelar para que todas estas rutas y frecuencias sigan operativas. Hablamos con un representante de la ANT y también con los transportistas. Bueno, nosotros esperamos que se revoque la medida cautelar impuesta por el juzgado de Manglar Alto y que se continúe con lo que nosotros hemos iniciado, esta regularización a nivel nacional. ¿Ustedes se basaron en qué informe? Sí, a los informes de Contraloría General del Estado, donde se identificó que evidentemente no se ha contado con un criterio técnico y jurídico. Es por eso que estamos aquí, toda la Amazonía presente, rechazando, rechazando que hoy se permita que esas 1.600 frecuencias se vuelvan a reactivar. Hasta el cierre de este informe, la audiencia continuaba, pero es importante resaltar que en los últimos seis meses, 52 personas han fallecido luego de accidentes de tránsito registrados justamente en las vías en donde operan estas rutas y frecuencias que, según la autoridad, han sido otorgadas de forma fraudulenta. Nos vamos a quedar en esta provincia para conocer la decisión de la jueza. Buenas tardes. Gracias, Merlin. Pendientes entonces a lo que suceda en las próximas horas. Les contamos ahora que la empresa OCP Ecuador informó que se retomó el bombeo de crudo tras tres días de paralización. Una vez terminados los trabajos de reparación del oleoducto por la rotura de la tubería y derrame de petróleo en el sector de la Piedra Fina, en la provincia de Napo, se reanudó la actividad luego de que se niveló la reserva existente. Según el presidente ejecutivo, la tubería está lista para recibir y despachar nuevamente petróleo. Además, se trabaja en las acciones de remediación ambiental y compensación luego del derrame de crudo. Así estamos despidiendo, amigos. Gracias por su amable sintonía, Tania. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.